Aquí estamos con la cámara de contención del satélite, ahí lo estamos grabando, estamos en vivo, eso fue aquí en el puente del abanico Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, que cayó en una cerca, gracias al Señor, ahí lo tenemos señores, la cámara de contención de un satélite Se acaba de desplomar desde arriba del espacio, ahí la tenemos, como si la habían puesto aquí, no le vamos a poner la mano porque ahí se fría un huevo fácilmente Miren como quedó el suelo aquí, a la caída de ese aparataje, aquí lo vemos todavía Está encendido todavía ahí lo que es la nave de Goku Señores, eso es una cámara de contención de un satélite Señores, antes de salir, nosotros nos comentamos primero, para saber lo que estamos hablando, porque no me gusta hablar disparate Lamentablemente, aquí lo tenemos señores, eso es en la subida del abanico, el puente Próximo a la Cruz Roja Dominicana Acaba de estar en la cámara de contención de un satélite No sabemos si el satélite de nosotros se dañó Por lo menos creo que si se había dañado no tuviéramos señal ahora mismo para transmitir Pero, si Estados Unidos va a venir a buscar esta basura para acá, que lo haga rápido Gracias,częsk ¿Qué